Hola, en este vídeo sobre las reacciones de transferencia de electrones vamos a estudiar dos aplicaciones de estos procesos, las pilas y las celdas electrolíticas. Las pilas son dispositivos que permiten obtener corriente eléctrica a partir de un proceso redox que se da de forma espontánea. Las celdas o cubas electrolíticas son dispositivos en los que la corriente eléctrica es capaz de producir una reacción redox que, en ausencia de dicha corriente, no tiene lugar. Es decir, desde un punto de vista energético, las pilas transforman energía química en energía eléctrica, mientras que las celdas electrolíticas transforman energía eléctrica en energía química. Mediante las pilas se consigue que la transferencia de electrones que tiene lugar en las reacciones redox se dé a través de un hilo conductor externo en el que se genera la corriente eléctrica. Para ello es necesaria la separación física de las semirreacciones de oxidación y de reducción. De esta forma, una pila consta de las siguientes partes. Un electrodo donde se produce la oxidación, que se denomina ánodo. Otro electrodo donde se produce la reducción, denominado cátodo. Un hilo conductor externo que permite el paso de electrones desde el ánodo, que es el polo negativo, al cátodo, que es el positivo. Y, por último, un sistema que separa las semirreacciones de oxidación y de reducción cerrando el circuito, que es el puente salino. Como ejemplo, en pantalla se muestra la pila Daniel, que se llama así en honor a su inventor. En ella se aprovecha la reacción de oxidación-reducción que tiene lugar cuando se sumerge una lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre 2, formándose sulfato de zinc y cobre. Como se puede observar, en la parte izquierda se sumerge una lámina de zinc en una disolución de sulfato de zinc y en la derecha se sumerge una lámina de cobre en una disolución de sulfato de cobre 2. Las dos disoluciones se comunican por un puente salino formado por una disolución de cloruro de potasio. Los dos electrodos de zinc y de cobre se conectan con un hilo conductor externo. En el ánodo se da la oxidación de zinc a zinc 2+. Los electrones cedidos por el zinc circulan por el hilo conductor hasta el cátodo de cobre, donde el cobre 2+, en contacto con el cátodo, los capta y se reduce teniendo lugar la semirreacción de reducción. A medida que transcurre la reacción se va disolviendo el electrodo de zinc y se va depositando el cobre en el cátodo. A continuación vamos a estudiar cómo determinar el potencial de una pila. La diferencia de potencial eléctrico que se establece entre los electrodos y produce el flujo de corriente se puede medir con un voltímetro. Es la fuerza electromotriz de la pila y se representa por una E mayúscula. La reacción global de la pila se considera como la suma de las dos semirreacciones que transcurren en los electrodos. Su potencial también puede tratarse como la suma de los potenciales de ambos electrodos. Por lo tanto, para calcular el potencial de una pila hay que conocer el potencial de los electrodos que la forman. Así, para medir el potencial de un electrodo se asigna valor 0 al electrodo estándar de hidrógeno a una atmósfera de presión y a una concentración de 1 molar de iones en disolución que sirve de referencia para determinar los potenciales relativos del resto de electrodos. Tomando esta referencia se asignan los valores a los potenciales de otros electrodos encontrando valores positivos para los que tienen mayor tendencia a reducirse y negativos para los de menor tendencia a reducirse que la referencia. Al determinar estos valores se pueden ordenar los potenciales obteniendo las tablas de potenciales de reducción estándar de las especies químicas que observamos en pantalla. Sobre esta tabla conviene aclarar que los potenciales hacen referencia al proceso de reducción, por lo que si invertimos el proceso tendremos el potencial de oxidación cuyo valor se obtiene cambiando de signo al potencial de reducción. Como ejemplo vamos a calcular el potencial estándar para la pila Daniel cuya reacción redox hemos estudiado antes. Teniendo en cuenta la reacción global observamos que las dos semirreacciones son en el ánodo se produce la oxidación de zinc que se oxida a zinc 2+, cediendo electrones y en el cátodo la reducción de cobre 2+, que capta electrones y se reduce a cobre 0. Teniendo en cuenta estas dos semirreacciones hay que considerar los potenciales de los electrodos. Para ello en primer lugar determinamos el valor de potencial estándar de la oxidación. Observamos que en la tabla el potencial de reducción de zinc 2+, a zinc tiene un valor de menos 0.76 voltios por lo que en esta pila que actúa como ánodo y se oxida habría que cambiar el signo. Es decir el potencial estándar de oxidación es de 0.76 voltios. Después en el caso del cátodo donde tiene lugar la reducción vemos en la tabla que el potencial de reducción estándar de cobre 2+, a cobre es más 0.34 voltios. Por lo tanto para calcular el potencial global sumamos ambos valores obteniendo un resultado de 1,1 voltios. De esta manera habríamos calculado el potencial estándar de la pila a partir de los potenciales estándar de electrodo teniendo en cuenta los procesos de oxidación en el ánodo y de reducción en el cátodo. Las pilas se pueden representar mediante una notación conocida como diagrama de pila en la que por un lado una barra vertical indica un cambio de fase por otro una doble barra vertical indica un puente salino. A la izquierda de este puente salino se sitúa el ánodo y a la derecha de este puente salino se sitúa el cátodo. Como ejemplo vamos a ver la representación para la pila Daniel. Como se puede observar primero se empieza por el ánodo en la parte izquierda con el electrodo de zinc en estado sólido. Se pone una barra vertical indicando el cambio de fase a la disolución acuosa de sulfato de zinc. A continuación se indica el puente salino con una doble barra vertical pasando después al cátodo con la disolución acuosa de sulfato de cobre 2 separada por una barra vertical de cobre en estado sólido. Hay que señalar también que a veces se indican los iones que intervienen en el proceso en vez de las especies moleculares pudiendo aparecer además la concentración de los mismos. Una vez descritas las pilas vamos a hablar de la espontaneidad de las reacciones redox. Se plantea la pregunta de por qué algunos procesos de oxidación reducción se producen de forma espontánea y otros no. La respuesta está relacionada con que el proceso global lleva el sentido que determina la semirreacción con mayor potencial de reducción. Se puede relacionar así la espontaneidad con la energía libre de Gibbs de forma que si la variación de energía libre es negativa el proceso es espontáneo y si la variación de energía libre es positiva el proceso es no espontáneo. La variación de energía libre de Gibbs de una reacción redox se puede relacionar con la fuerza electromotriz de la pila ya que es capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Por lo tanto la variación de energía libre es igual al trabajo eléctrico. A su vez como podemos observar en la siguiente ecuación el trabajo eléctrico es el producto de la carga transportada de un electrodo a otro por el potencial de la pila. En conclusión esta ecuación nos permite decir que una reacción redox es espontánea si el potencial correspondiente es positivo. En las pilas el potencial es positivo. Por el contrario si el potencial es negativo la reacción no será espontánea. Se puede producir una reacción química no espontánea suministrando energía a través de una corriente eléctrica. Este proceso se denomina electrólisis y se lleva a cabo en un dispositivo que se conoce como cuba o celda electrolítica. Como se puede observar en la imagen una celda electrolítica es un recipiente que contiene un electrolito en el que se sumergen dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Los electrodos se conectan a una batería, el ánodo al polo positivo y el cátodo al negativo. Cuando se conecta la batería en los electrodos tienen lugar semirreacciones redox análogas a las de las celdas galvánicas. Es decir, en el ánodo se produce una oxidación y en el cátodo una reducción. En este sentido es importante destacar que al igual que en las pilas, en las cubas electrolíticas se sigue dando la oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo. No obstante, hay una diferencia, la polaridad eléctrica cambia. Es decir, en la celda electrolítica el ánodo es el polo positivo y el cátodo el negativo. Así, como podemos observar en la tabla que aparece en pantalla, se comparan algunas características de las pilas y de las cubas electrolíticas. En primer lugar, en una pila se produce energía eléctrica a través de energía química, mientras que en una celda electrolítica se produce una reacción química a partir de energía eléctrica. Además, en una pila la reacción química tiene lugar de forma espontánea, mientras que en una cuba electrolítica la reacción química no es espontánea. Por último, el ánodo donde tiene lugar la oxidación es el polo negativo en la pila y el positivo en la celda electrolítica. Asimismo, el cátodo donde tiene lugar la reducción es el polo positivo en la pila y el negativo en la celda electrolítica. Para terminar con este vídeo vamos a ver de forma resumida la idea central a partir de la cual gira cualquier aplicación en electrólisis. En el siglo XIX, Faraday estudió experimentalmente la electrólisis. Trabajó con distintas cubas electrolíticas midiendo la cantidad de sustancia que se depositaba en los electrodos, observando que es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la celda electrolítica. Así, comprobó que cuando por la cuba electrolítica pasan 96.500 coulombios de carga eléctrica, en el cátodo se reduce un equivalente de sustancia química correspondiente y en el ánodo se oxida otro equivalente de sustancia química. Este valor, 96.500 coulombios, se conoce como constante de Faraday y se representa con una F mayúscula. Esta constante corresponde a la cantidad de electricidad para un mol de electrones teniendo en cuenta la carga del electrón. Teniendo en cuenta estos resultados experimentales, se establece la siguiente ecuación matemática que permite relacionar determinados aspectos cuantitativos en la electrólisis. Esta ecuación indica que la masa de sustancia química que se deposita en un electrodo, como por ejemplo el cátodo, es igual a la masa atómica dividida por los electrones que capta, multiplicado por la constante de Faraday y todo ello multiplicado por la intensidad de corriente en amperios y por el tiempo en segundos, por el que se hace pasar dicha corriente a través de la celda electrolítica. En el ejemplo que aparece en la diapositiva se plantea el cálculo de la masa de cobre en gramos que se depositará en el cátodo de una cuba electrolítica después de haber pasado en una intensidad de corriente de 0,6 amperios durante 7 minutos. Aplicando la ecuación anterior y teniendo en cuenta por un lado el tiempo en segundos, es decir, 420 segundos, y por otro que la reducción que se produce en el cátodo es de cobre 2 más a cobre 0, por lo que la n es igual a 2 moles de electrones, el resultado que se obtiene para la masa del metal cobre depositado en el cátodo de la celda electrolítica es de 8,3 por 10 elevado a menos 2 gramos, es decir, 83 miligramos. Con este ejemplo termina este breve repaso sobre electroquímica. Gracias por vuestra atención y os animo a que resolváis las preguntas de evaluación.